Música Sé que somos muy diferentes En tu mundo no existo y me quiero morir Pero entre tus ojos yo vivo Y si me besaras yo sería feliz Voy vencida, te puedo perder Y lo quiero intentar Aunque deba llorarte después El mundo sabrá que te quiero Tengo que gritarlo otra vez Escaparé contigo para siempre Te cuidaré y te enseñaré a quererme Y tu corazoncito junto al mío Unidos en la misma dirección Escaparé contigo por el mundo Al fin separadamente juntos Tenemos como el mar y las estrellas Unidos en un solo corazón Unidos en la misma dirección Escaparé contigo para siempre Te cuidaré y te enseñaré a quererme Y tu corazoncito junto al mío Unidos en la misma dirección Escaparé contigo por el mundo Al fin separadamente juntos Tenemos como el mar y las estrellas Unidos en un solo corazón Escaparé contigo por el mundo Escaparé contigo por el mundo ¡Esto es el mar y las estrellas! ¡Esto es el mar y las estrellas! ¡Esto es el mar y las estrellas!